en esta edición de por la ciudad llegamos hasta casa martínez aquí en corriente capital sobre calle quintana entre rioja y salta para conocer las actividades que se realizan las muestras de manera permanente y el espacio en sí casa martínez que tiene un patrimonio histórico y arquitectónico muy importante así que te invito a que vengas conmigo y aquí nos está esperando maricel cómo estás cómo estás buenos días nuevamente vinimos a tu casa bueno les agradezco muchísimo en realidad este vos dijiste bien hay patrimonio pero en esta casa en particular se da la conjunción de patrimonio dentro del patrimonio porque la casa ya es patrimonio desde 1949 el monumento histórico nacional tuvo un trayecto azaroso en algún momento la intentaron demoler se reconstruyó pero hoy podemos disfrutar los correntinos los turistas amantes de la arquitectura y de la historia una casona muy típica del periodo colonial en un principio y este que sufre las modificaciones de toda vivienda a lo largo del siglo 19 llegando hasta el siglo 20 entonces tenemos este un trayecto que acompaña la historia de la provincia podríamos decir así claro parte de las distintas construcciones acá estoy observando una de las paredes donde vemos el interior de la pared sobre la pared y allí claramente los diferentes momentos arquitectónicos no claro que ustedes están viendo ahí una pared que tiene ladrillos este cocidos y piedra si ustedes se aproximan a buenos aires y costanera y otra casona antigua ahí en la bajada de la bajada que se le desprendió parte del revoque y tiene esta misma construcción bueno este era una forma de construir con lo que había y de la manera más rápida posible porque el ladrillo había que hacerlo o sea tenemos que remontarnos a un periodo donde todo había que hacerlo todo manual todo manual entonces éste se disponían de pocas unidades de ladrillo y éste para darle más altura se completaba con las grandes bloques de piedra se volvía a nivelar con una capa de ladrillo y se volvía a dar altura con bloques de tierra era una forma de ir en altura un poco más rápido pero igualmente estamos hablando de paredes que tienen 80 centímetros o metro de espesor parte de lo que vamos a ver hoy en el recorrido vamos a conocer actividades que también se realizan como clases capacitaciones talleres bueno este es un museo que recibe el aporte de varios talleristas ustedes van a ver que está trabajando en este momento una destacada ceramista que es lupicia escobar e incluso tiene previsto generar capacitaciones con este juliana frías que va a venir en septiembre nos interesa mucho que hagan este aporte porque nuestro patrimonio fundamental es justamente cerámica pero también hay espacios cubiertos por danzas por folclores por canto lírico coral tenemos un coro coral guaraní que también este ocupan los espacios acá y todos estos talleres le dan vida al museo un almacén un almacén donde mostramos lo que las culturas originarias de la región vía guaraní guichí con que siguen generando y aparte son bellísima este artesanía que se pueden adquirir también se pueden adquirir y este otro orgullo que tiene el museo en el laboratorio la reserva técnica la reserva la visitó y nos dio las pautas y criterios en el 20 23 en marzo la el de guillén y benua de tapol que fueron traídos por un proyecto que llevó a cabo pilar sala con el instituto de cultura es un privilegio porque son los mayores expertos mundiales en este tema entonces poder haber ajustada a la reserva y hacerla visitable y que puedan ver cómo se protege y se sigue investigando porque este año con un acuerdo con la universidad litoral con becarias y estuvieron trabajando en la reserva de sí de todo esto lo que queremos compartir con ustedes es que este museo de casa martínez es un museo vivo que tiene muchísimas actividades en constante movimiento así que lo vamos a visitar juntos y queremos que también los sigas en la red para conocer todo lo que realizan ingresamos te parece perfecto ahí vamos ya comenzamos a recorrer las salas del museo de casa martínez y aquí nos recibe merce que es la museóloga a cargo como estás verse la virgenia un gusto recibirlos acá en nuestra casa y poder compartir con la teleaudiencia todo nuestro patrimonio regional nosotros encantados contame dentro de esta sala que puede encontrar la gente está la primera de arqueología leonor valderas aporto que cada sala lleva el nombre de un personaje que transitó o vivió aquí en casa martínez y bueno ella fue descendiente de nuestros originarios guaraníes y estamos justamente con la primera colección de arqueología guaraní es colección que deriva del nuestro museo de ciencias naturales doctor amado bonplan una colección que la conocí en el 2004 en los primeros tiempos de tránsito por los museos al lado mío leo que dice urna funeraria es justamente lo que estamos viendo acá de qué manera se la realizaban de qué materiales tenemos en aquel sector en la explicación de la técnica que es el de chorizo y la base de rodete y sobre eso el indígena iba trabajando para hacer de las padres y también hacían como el indígena guaraní no tenía una grafía para que llegan los colonizadores ellos hacían una pequeña grafía que podría ser con el índice o el pulgar claro o con este caso de madera o sea que intencionalmente el diseño que ellos realizaban el diseño hechas de barro no y otra que podemos a ver en las piezas que son en colores rojos blancos o negros pequeñas líneas segunda sala museo de arqueología en corrientes en casa martínez merce nos va a contar de qué se trató que podemos encontrar en esta segunda sala esta sala llamada también cayetano martínez es nuestra segunda sala de arqueología donde tenemos este material que es exclusivamente de la zona de la represa de la evi que fuimos nosotras a rescatarlo de aquel sector y nos encargamos de traerlo hasta el museo mucho trabajo en ese momento se trabajó con alumnos de la universidad que pudieron hacer la limpieza de las piezas registros en las fichas de nicoa que son un registro a nivel nacional que justamente nos posibilita el control de piezas a nivel nacional en caso de que hagan hurtos o desaparezcan piezas de los museos lo interesante es poder hacer también una conexión de este de esta pequeña muestra que tenemos en esta sala con la muestra que quedó y rescate que se mantuvo en y tú se engó para poder hacer un enlace se trabaja en conjunto y poder trabajar en conjunto te vamos a mostrar ahora la tercera sala con mercedes para conocer sobre los objetos que vamos a encontrar acá merce que hay si virginia estamos en la sala esteban perichón demanda de van de huil y esta es una muestra donación del doctor pastor arenas se ha habilitado a partir de mayo de este año nos costó mucho trabajo poder organizarla porque hay más de 100 piezas de todos los tamaños son artesanías son artesanías hay material como él es paraguayo pero es investigador del conicet también es una mixtura pero es muy bonita tenemos material de paraguay tenemos material de ecuador cosas en madera de los pueblos originarios porque en sus investigaciones nada se compren los originarios de aquí del gran chaco sobre todo y hay también artesanías indígenas guaraníes de distintos grupos étnicos no solo guaraníes cestería cerámica 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 estiles mercedes felicitaciones por lo que realizan por tanto trabajo hablamos con mercedes hablamos con maricel en el inicio y tenemos otras personas que trabajan en el marco de casa martínez para compartir con ustedes pero ya lo vamos a hacer en la próxima edición de por la ciudad esto fue casa martínez primera edición con parte de las actividades y las muestras que se encuentran en este museo que por supuesto tiene entrada libre y gratuita para todos ustedes los invitamos a conocer